Música Este 6 de mayo la banda de música nacional de Robertas estará presentando su concierto de despedida en el país en el Bar La Burbujita a las 9pm. Quedan todos más que invitados este sábado 6 de mayo a Bar La Burbujita en los Yoses a despedir a las Robertas en su Eurotour. Se van por un mes y los vamos a celebrar.